La caspa no es un problema superficial y te lo vamos a demostrar. Este es el cuero cabelludo dañado por el hongo de la caspa. Medicasp es un shampoo con antimicótico para eliminar el hongo de la caspa. Desde el primer síntoma de caspa, usa Medicasp, un shampoo medicado que acaba con la caspa. Tengo caspa, voy a la farmacia y pido Medicasp.